Bienvenidos a su canal informativo Top News. Estas son las últimas noticias del día. Comencemos. Comienza la evacuación masiva de los civiles de Donbass hacia Rusia. En Donbass anunciaron el inicio de una evacuación masiva de la población civil hacia Rusia. El jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pusilin, hizo una declaración de emergencia que debido al inicio de enfrentamientos a gran escala en Donbass, ha comenzado una evacuación masiva de la población civil a Rusia en la República Popular de Donetsk. Según Pusilin, esto también se debe al inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se espera para los próximos días. A partir de hoy, 18 de febrero, se ha organizado una salida masiva centralizada de la población a la Federación Rusa. En primer lugar, las mujeres, los niños y los ancianos están sujetos a evacuación. Les pedimos amablemente que escuchen y tomen la decisión correcta. La salida temporal salvará la vida y la salud de usted y sus seres queridos. Por acuerdo con el liderazgo de la Federación Rusa, los lugares para la recepción y el alojamiento de nuestros ciudadanos están listos en la región de Rostov. A los evacuados se les proporcionará todo lo necesario. Se han creado todas las condiciones para una transición rápida en los puestos de control, dijo Denis Pusilin en un llamamiento de emergencia a los ciudadanos de la autoproclamada República Popular de Donetsk. En los últimos dos días, unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania han infigido cientos de ataques en el territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Como resultado, parte de las posiciones de la primera línea de defensa de Donbass simplemente fueron destruidas, aunque las tropas ucranianas no pasaron a la ofensiva. No hay datos de muertos y heridos entre las milicias de Donbass, sin embargo, según datos extraoficiales, podemos hablar de decenas de muertos. Cabe señalar que también se registró el traslado de equipos de las autoproclamadas repúblicas a la línea de contacto. ¿Creen que Ucrania atacará a Donbass? No olviden dejar sus comentarios sobre la noticia. Hasta la próxima. ¡Gracias!